Contundente, Cali se manifestó sobre agresión de hinchas a su voz Marco Pérez, cortó la sequía notadora al Deportivo Cali Deportivo Cali, nada que se acuerde de ganar y se acaban los ahorros Empata 1-1 contra el Pasto Hola, sean bienvenidos a las Deportivo Cali News Bueno gente, estamos aquí en la primera y se contundente Cali se manifestó sobre agresión de hinchas a su voz El plantel iba llegando al Estadio de Palma Seca, rompieron vidrios pero no hubo herido Otro capítulo de la violencia titula los hinchas Deportivo Cali se presentó este lunes a las afueras del Estadio de Palma Seca Cuando el plantel llegaba al escenario de Porteo para su parte, cuando el Deportivo pasó por la fecha que salió a play 2021 en el bus fue agredido con piedras Por fortuna el hecho no pasó a mayores, no dejó heridos o lesiones en los jugadores y miembros del cuerpo técnico Sin embargo el hecho violento que usó indignación en el club que tuvo una contundente reacción en comunicación de prensa Y se comunicó al Deportivo Cali, rechazó el acto de violencia presentado tras el arribo del plantel profesional Estadio Comunicado Santiago de Cali, 29 de marzo del 2021 Con tristeza e indignación rechazamos los hechos ocurridos en la llegada del plantel profesional al Deportivo Cali Momento en el cual el bus fue apedrado por mal llamados hinchas Acciones de este tipo manchan el fútbol colombiano y no son técnicas del deporte Desde la institución nos invitamos a vivir el fútbol con pasión, pero con respeto y sin agresiones Fue lo que dijo el Deportivo Cali tras la agresión de los hinchos que atacaron el bus del Cali por los malos resultados que ha tenido en este torneo Así que pues, desde aquí rechazamos todo tipo de agresiones contra los jugadores Son humanos, se pueden equivocar, pueden tener malas rachas Podemos cenar buenas, a todo el mundo le va a pasar Así que pues, desde aquí, un abrazo para los hinchas Para el cuerpo técnico y que menos más no pasó nada Y nos vamos para la siguiente noticia En esta segunda noticia la gente dice Marco Pérez cortó la sequía anotadora del Deportivo Cali Luego de cinco partidos y medio, más de un mes sin anotar Deportivo Cali El primer gol, volvió el gol tras de un penalti Marco Pérez Ahora el goleador del equipo, en el año pasado al fin, superó a Agustín Palavecino Hasta esta altura la competencia, 15 fechas, sigue siendo el argentino de los goleadores del Enel Cuartel Los goles que le anotó el Deportivo Previacachico lo tienen hace un par de meses Y hasta ahora nadie ha podido superarlo, lo que le igualaron fueron Marco Pérez y Jorge Árez con un par de anotos de tantos Ahí estaba estancado el equipo respecto a su cuota anotadora Es que llegó a estar a cinco goles sin anotar contra el Deportivo Paz en la fecha 15 Sumó los minutos, la racha se cortó en un penalti en segundo tiempo por una mano Y Cristian Tobar, hubo tal sanción aprovechada por Marco Pérez Para vencer la resistencia al arquero venezolano José Contreras Tercer gol de Marco Pérez en 14 partidos para el atacante Chocuano con la camioneta verde y blanca Los anteriores los hizo en un partido de doblete contra el Junior No marcaba desde el 18 de febrero cuando lo hizo en el estadio metropolitano Ahora lo logró y pasó a ser el hombre del Deportivo Previacachico más con este semestre O sea, 3, 63 Los goleadores del Deportivo Previacachico en el 31 son, como decían Marco Pérez contra el gol, Agustín Palavecino con 2 y Jorge Árez con 2 Ya por fin Marco Pérez, ojalá eso despierte para que Cali haga goles porque miren fechas de infarto Así que pues vamos con la tercera y última noticia Bueno gente, en esta tercera y última noticia Deportivo Cali nada que se acuerda de ganar y se le acaban los ahorros Empata 1-1 contra Pássulo Azucarero, no consiguió un trofe desde el pasado 7 de febrero Y el nivel del juego no mejora en el equipo, dijo por Alfredo Árez Deportivo Cali arrancó sin poder sumar ya 3 puntos y este lunes sumó un empate 1-1 esta vez contra el Pás La primera clara del encuentro la tuvo Gastón Rojo en el minuto en que remató el Larguez hacia atrás Un taco de Marco Pérez, pero el balón pasó cerca Pero el 31 de los norueños se respondieron y con un golazo de Almir Soto desde muy lejos Concretaron el 1-0 y le generaron preocupación al encoyecaucano En el segundo tiempo Cali salió decidido, no podría perder nuevamente Y los dirigidos por Alfredo Árez buscaron hasta que encontró un penalti al minuto 54 Angelo Rojo intentó un pase, pegó en la mano de Cristian Tuario y el árbitro David Espinoza No hubo un pita en la pena máxima que Marco Pérez convertió el gol Al fin no hubo más goles en el encuentro y Cali sigue sin poder ganar desde la fecha 7 del campeonato Menocuando en aquella ocasión derrotaron 2-1 al Deportivo Junior el 17 de febrero La próxima fecha que visitará el equidad este juez primero a abrir a las 8-5 pm Mientras que el pasto recibe a Ocaramang a las 4 pm Con el empate de la lengua y a Ocaramang quedó séptimo en puesto de tabla en posición con 25 puntos Por supuesto el pasto está en la casilla 11 con 20 unidades Bueno gente y para resaltar ya lo último pues me gustó que marcaran a Marco Pero yo decía bueno pensé que iba a tirar el aso a Rodríguez pero Marco dijo no Frío tranquilo hizo el gol y con una rabia gritó el gol para que por fin Ahora ya hemos que es marcar a Camo Naracho ahora ya podemos ir a los 3 partidos a hacer gol Y dieron los partidos para poder clasificar porque Cali ya está séptimo Estar en la fecha 11 líder a estar séptimo en la fecha 15 Cali no ha descansado Tiene 3 de 4 veces porque descansa Y ahora hay que pensar el partido contra la equidad Que hay que sí o sí ir a matar a ganar Como sea el techo ir a ganar en Cali para que Para que se cuadre caja y digamos Bueno el Cali está más adentro que afuera Y hay que pensar el Cali va séptimo A pesar de que no ha ganado muchas fechas el Cali no ha salido con lo regular que es el gol colombiano Hasta para eso el Cali está para no ganar en casi en 8 fechas y Seguir séptimo Y hay que esperar como se dan otros Porque siempre en estas fechas le dan algunos resultados al Cali que lo mantienen Pero el Cali no se puede confiar Tiene que ganar y salir con todo ante la equidad Entre millos y entre nacionales Que los 3 que le quedan así que pues En fin muchas gracias por llegar al final de este video Dice como siempre un like si les agradece Comentarios y suscríbete Y mis redes sociales Acá abajo en la parte de la descripción No olvides de darle a la campanita Porque si no le das a la campanita Y tú no te notificas que estoy haciendo un video nuevo como este Así que me pongo en la campanita Y suscríbete Gente que me ayuda muchísimo que se suscriban yo así Sé que apoyan este contenido Y gracias a todos los que han suscrito últimamente Que ya estamos rumbo a los 300 subs en el canal Gracias No pensé que esta serie les iba a encantar Así que pues gente Sin nada más que decir Yo me despido Nos encontraremos para una próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.